A veces, en el mundo de la literatura o en los cómics, nos encontramos villanos con los que solemos empatizar. Uno de estos ejemplos es Luca Torelli, principal protagonista del cómic Torpedo 1936. Escrito por el guionista Enrique Sánchez Abulí y dibujado en gran parte, o en su mayoría, mejor dicho, por Jordi Burnett, este cómic fue publicado en España entre el año 1981 y el año 2000. La serie, que comenzó publicándose en el número 32 de la revista Creepy, contaba en sus orígenes con otro dibujante, Alex Todd, aunque éste abandonó el cómic tras los dos primeros números, ya que no coincidía con el humor negro que se daba en él, momento en el que Jordi Burnett entró a formar parte de esta saga. A lo largo de 15 números conoceremos a Luca Torelli, un joven italiano que, debido a una vendetta, se ve obligado a abandonar su país de origen y a emigrar hacia Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Allí se convertirá en un asesino a sueldo, también llamado en la jerga de la época Torpedo, que junto a su compañero Rascal mostrarán cómo era la oscura vida de aquellos años 30. Violencia, asesinatos, corrupción política, guerra entre mafias y sexo son una constante a lo largo de las páginas de esta colección, que ahora ha recopilado Panini bajo un lujoso tomo integral. El cómic, que podemos decir que muestra el punto más álgido de la carrera de estos dos autores, retrata crudamente y de forma eficaz la vida de este canalla cuyo principal objetivo era salir airoso de cualquier situación, llevándose por supuesto algún tipo de ganancia. Torpedo en 1936, que fue publicado incluso en el suplemento dominical El País Semanal, contó con una canción hecha por Loquillo en el año 2001, aunque por culpa de ciertos problemas con los derechos que se dieron en ella, el dúo de artistas concluyó su relación. Además del volumen integral, que ya ha agotado varias ediciones, aunque Panini continúa reeditándolo, se ha publicado el tomo Los relatos de Torpedo, que incluye historias aparecidas en revistas como Thriller o Playboy, además de material inédito. Toda una joya para los amantes del género noir. ¡Gracias!